Vamos a hablar de estos temas a partir de este momento con la abogada Valeria España, integrante del colectivo Cotidiano Mujer, una de estas organizaciones de la sociedad civil que se están movilizando frente a esto que realmente está rompiendo los ojos. Valeria, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Ustedes convocaron a una conferencia de prensa antes de ayer, el 30, para dar a conocer algunas de las situaciones que se están dando en distintos centros, no quiero decir hogares, porque la verdad que el término hogar lo asocio con otra cosa, ¿no? Lo asocio con la calidez, con la contención, y esto me parece que está muy alejado de ese concepto. Ustedes, no solamente que han dado a conocer algunas de las situaciones que se están dando en estos centros dependientes del CIRPA, sino también han puesto de manifiesto la suerte de ataque del cual está siendo objeto la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Seguridad del Pueblo. Sí, exactamente. En verdad, la gran cantidad de organizaciones que nos convocamos, digamos, para dar apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotras, en verdad, dimos testimonio a través de los propios informes presentados por la institución y por otro lado, por organizaciones que trabajan la temática de adolescencia y infancia. En el caso de las organizaciones que somos e integramos el movimiento de derechos humanos, el motivo, digamos, de esta movilización tiene que ver, por un lado, evidentemente, bueno, el apoyo a la institucionalidad de derechos humanos en el país, la cual ha sido también un proceso de largo aliento y en ese sentido recalcamos la importancia que tiene, sobre todo como un órgano de control de la operatividad del Estado. Y por otro lado, también, obviamente y evidentemente como movimiento de derechos humanos, también interesa, interesa mucho que la tortura y casos de tortura graves sean visibilizados en cualquier momento. Para separarse. Y en ese sentido, bueno, ha habido todo un trabajo de movilización para que organizaciones de que trabajamos diferentes temáticas, pero que nos orientamos por la protección de derechos humanos, podamos cerrar filas de cara a esta difícil situación. Está claro. ¿Cuáles fueron las organizaciones que auguraron sus esfuerzos y su impulso para hacer público toda esta situación? Son diversas, se podría enumerar, bueno, está la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, ANOM, que a su vez agrupa, digamos, a otras tantas organizaciones. Las Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Fundación Mario Benedetti, bueno, Partidiano, MISU, Mujer Ahora, está el Abrojo también trabajando en ese sentido, la Defensa de los Derechos de Niños Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, Vida y Educación, son diversas organizaciones que no quisiera no nombrar alguna precisamente, pero bueno... A veces nos pasa cuando decimos las cosas de memoria. Claro, claro, está, bueno, IASI también está apoyando esto, el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho. Ahora, recientemente, también recibimos adiciones en las cuales es importante mencionar que, bueno, está también la Cooperativa Caminos, está Aves, bueno, está IELSUR, está CERPA, está INFO. Somos una diversidad de organizaciones y la idea es esa, y convoca la reflexión en torno a la difícil situación que implica que en un Estado de Derecho que se presume democrático ocurran situaciones de esas perpetradas por, bueno, funcionarios públicos. Ahí está. Valeria, además, ustedes están, es cierto que están pidiendo directamente la destitución de Rubén Villaverde al frente del CIRPA? Sí, en verdad, nosotras, bueno, nosotros en el grupo de organizaciones no planteamos ningún nombre en el comunicado, sino que estamos hablando precisamente de la dirección del sistema de responsabilidad penal, que está integrado no solamente por una persona, y obviamente lo vemos precisamente en un hecho donde se ha constatado las violaciones de derechos humanos, en un proceso en el cual hay que recalcar que la institución nacional de derechos humanos ha actuado conforme a la ley en cada uno de los pasos. O sea, esto no es ninguna novedad para ninguna de las personas que fueron notificadas de estas irregularidades. O sea, esto ha sido, digamos, acompañado después de un proceso de más de un año. Bueno, y en ese sentido, el tiempo pasa, los jóvenes están ahí adentro, en centros de castigo, no hogar, concretamente, y en ese sentido, bueno, obviamente tiene que haber una movilización política muy clara. Estructuralmente estamos hablando de retrasos institucionales que no van acorde con esta agenda de derechos que ha impulsado el Estado. Bien, Valeria, yo te quiero pedir lo siguiente, que compartamos, porque te voy a decir por qué te hablaba directamente de Rubén Villaverde, más allá de que ustedes en las distintas declaraciones o en la declaración que han hecho pública no dan nombre, sino que hablan de la dirección del sistema de responsabilidad penal adolescente. Pero Rubén Villaverde hace algunos años, antes de ser nombrado director del CIRPA, tenía una visión muy, a ver, muy intensa, sobre el problema de la minoridad infractora. Digámoslo de esa manera, para ser bien amplios y bien abarcativos. El problema de la minoridad infractora. Hace algunos años, reitero, antes de ser nombrado director del CIRPA, hablando de un caso puntual de un chico menor de 18 años, que había cometido tres homicidios, dos de los cuales habían sido cometidos durante momentos en los que estaba fugado de un centro de Linau, en un programa de radio, te lo voy a hacer recordar a ti y a la gente que nos está escuchando, en un programa de radio El Espectador decía lo siguiente. La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad y hay dos fórmulas. Una es la perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución. Pero el LICO no tiene recuperación y la izquierda se merece un profundo debate sobre qué es lo que se hace con lo que no tiene recuperación. Bien, eso era lo que decía el actual director del sistema de responsabilidad penal adolescente sobre este chico al cual la sociedad a través de los medios de información lo conoció como el NICO, supongo yo que se llamaría Nicolás, un chico, un múltiple homicida. ¿Ustedes supongo que tenían conocimiento de este material? Sí, 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 lo conocemos, sí. Sí, precisamente lo recordamos. Bien. Hay que tenerlo presente, ¿no? Ahora, ustedes que tienen la posibilidad, incluso a veces tienen hasta la estructura de poder movilizarse, investigar un poco más, entrar en contacto con distintos actores. ¿Alguna vez pudieron saber por qué alguien que piensa de esta manera fue colocado al frente del sistema de responsabilidad penal adolescente? Mira, nosotros, bueno, específicamente quiero recalcar un poco este punto, es que muchas organizaciones que estamos acompañando este proceso, en un principio, bueno, obviamente tiene que ver con el respaldo a la institución. Quiero que quede esto en claro, digamos. Por otro lado, hay otras organizaciones que han trabajado desde el Comité de Derechos de la Infancia y otras organizaciones que trabajan específicamente esta situación y que se han enfrentado con este tipo de problemas estructurales. Específicamente con la asignación de Villaverde en el lugar donde está, evidentemente hay una lectura política en torno a, bueno, cuál era la situación que se vivía antes de la creación del CIRPA. Y esa lectura política, bueno, tiene, ya nos da algunas pistas, digamos, de por qué precisamente está él ahí. Pero preferiría, en este punto concreto, no entrar en mayor profundidad. Bien, bien. Lo que sí es fundamental y creo que en ese sentido también nos permite identificar por qué no es conveniente que personas que no creen, digamos, en la rehabilitación, dirijan centros que tienen como vocación precisamente eso. La rehabilitación. Exactamente. Y en esta línea también creemos que las organizaciones sociales damos una señal clara en torno a que los adolescentes importan, nos importan como sociedad, que nos importan también como una apuesta de futuro, pero también de presente. Y en ese sentido, no por ser adolescentes, no por estar previo a su libertad, dejan de ser seres humanos. Bien. Y bueno, eso creemos dejarlo muy en claro, sobre todo en un contexto mediático en el cual se colocan como agresores y en este momento es evidente que son víctimas de un sistema opresor, violento, y bueno, de alguna manera que actúe bajo una discrecionalidad. Está claro. Valeria, te agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Que tengas una buena jornada. Igualmente, hasta luego. Bueno, era la doctora Valeria España, integrante de Cotidiano Mujer. Un par de cosas, un par de cosas. Raquel Ceballos ahora estaba averiguando algunos datos. Estas palabras que ustedes escucharon recién, y que van a volver a escuchar ahora, cuando nos vayamos a la tanda de Rubén Villagherme, fueron pronunciadas en noviembre del 2010 en la sección La Tertulia del programa En Perspectiva de Radio El Espectador. Un año después, en noviembre de 2011, Rubén Villaverde fue designado como Director General del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Quiero decir otra cosa que es especulación mía, es especulación absolutamente mía. Hace días que venimos pensando, incluso venimos tratando de averiguar algún dato y obtener mayor información, para darle sustento a esto que, nada, que lo tengo acá y lo voy a alargar a pesar de que no hemos tenido ningún dato que pueda confirmar esto, porque en realidad no lo vamos a obtener nunca. Se terminaron las fugas en el Linau. Eso es cierto. Se terminaron las fugas. Y vemos a un sindicato, escuchamos hace algunos días las palabras de José Lorenzo López, acá en este programa, en este programa, vemos un sindicato que está totalmente encolumnado detrás del director del CIRPA, apoyándolo totalmente. Cosa que nunca ocurrió, todo lo contrario, había sido una guerra constante. El padre Mateo, el padre Mateo se fue diciendo, me voy porque no puedo con la corrupción. Había fugas, no había forma de pararlas, en fin, ahora parece que no hay más fugas y además hay sintonía, coincidencia, entre los trabajadores sindicalizados, en el sindicato único del Linau, y Rubén Villaverde, un hombre que viene del movimiento sindical. Mi pregunta es, ¿nombraron a un sindicalista para que neutralizara a sindicalistas? ¿Y neutralizar sindicalistas significa haber terminado con las fugas? ¿Y eso significa que las fugas eran promovidas por los trabajadores sindicalizados? ¿Eran ellos los que dejaban la puertita abierta para que los chiquilines escaparan? Son cosas, ¿no? Son especulaciones que estoy haciendo y con toda la subjetividad del caso. Vamos a la tanda, recordando las palabras de Villaverde, en noviembre del 2010 en Radio El Espectador. La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Liza y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad y hay dos fórmulas. Una es la perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución. El tiempo no para. Mañana es de radio al estilo de la 30. Para su foco.